A este punto cuando hayas visto casi seguido 3 videos de Super Mario Bros, creo que ya se aburrieron de esto, que mucho han quitado la suscripción, pero descuida este de los 3 anteriores es el que más me encantó, el caminar de Mario es único en el juego de Super Mario Bros y no se compara con los demás, pero Mario podría patinar, hey no te digo que Mario tenga patines y se lo ponga para hacerlo, porque eso ni mi hermana que no tengo lo creyera, pero aquí existe un glitch que es divertido y simula ver eso con Mario, para hacer este glitch tienes que reunir una sola condición, tener el power up de la flor, ya con eso a darle, a no más comienza el siguiente nivel del juego, tu tienes que apretar las teclas A y B, las teclas A y B, luego Mario saltará y tirará una bola del juego, manteniendo apretados los botones, Mario agarrará una pose bastante divertida y se moverá hacia adelante, que se parece a Moonwalk de Michael Jackson, solo que para adelante y sin mover los pies ver lo que alguien lo haga es divertido, pero hacerlo por ti mismo es mejor, si tienes la consola hazlo y verás que no te engaño, regálame un gran like si el video te ha gustado, compártelo con todo el mundo, dale like a mi página de facebook y suscribete a este canal por más, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!